Hablando de millones de euros, 142 millones de euros, ese es el dinero que está en el aire, un IVA correspondiente al último mes del año 2017, que el Gobierno central no tiene intención de devolver a la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ya ha dicho que va a agotar, ahora lo ha dicho, que va a agotar todas las vías que acudirá a los tribunales. ¿Está con ellos? ¿En eso sí que está con ellos? Sí, ya tuvimos este debate la pasada semana en las Cortes. Recordando primero que este dinero se debe porque el señor Montoro y el señor Rajoy no lo pagaron, pero eso no es excusa para que no llegue. Este Gobierno, aunque sea de otro color político, tiene que darle a las comunidades autónomas el dinero que no llegó. Hemos pedido que, y así lo aprobamos unánimemente, que fuera mediante una negociación, pero desde luego la Junta tiene todo el apoyo del Partido Socialista para reclamar por los medios que sean ese dinero que nos dejó a deber el Partido Popular pero que tendrá que solucionar y pagar, como casi siempre, el Partido Socialista.